Con el ánimo de pasar un momento agradable, y eso me parece que es lo que ha sucedido, o sea que es un éxito, es un éxito y es independiente del arte que uno haga o de la técnica, porque si hay una buena comunicación energética, chao, ya está, es lo que pasó hoy acá, muy bueno, yo la verdad que tengo que sentirme muy orgulloso, muy agradecido, porque hay mucha gente que colabora con todo el desarrollo de mi carrera, mis fanáticos, los periodistas, qué sé yo, soy muy agradecido a todos por eso, y creo que una manera de mostrar mi agradecimiento es tener una predisposición para con todos, todo el tiempo, chao, ya está, eso es lo que tiene que ser, como tiene que ser. Y bueno, un saludo siempre para toda la gente de los medios de comunicación, de los miques, que siempre tengan un pedacito de tiempo dispuesto para pasar música de los artistas nuevos argentinos, sobre todo de los jovencitos, que necesitan una mano por parte de todos ustedes. Adiós. Y bueno, un saludo siempre para pasar música de los artistas nuevos argentinos, que es lo que es muy bueno, 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 es muy bueno. Y bueno, es muy 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 bueno. Y me pregunta, me veo, me digo sí, estás maravillosa. Muy buenas noches, muy bueno, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Y todos sientan a ver, a esta hermosa lavar, que camina junto a mí, y me pregunta, ¿te sientes bien? Le digo, sí, estoy con ellos hoy, que me siento muy bien, pues creo el amor en sus ojos hoy, y lo grande, y lo mejor. Muchísimas gracias, muchas gracias por venir, bienvenidos. Tiempo del retorno, viejo manestado, lejos de hoy, las llaves del autor, Y ella me ayuda a ir a la cama, entonces digo, mientras apagamos, digo que estás maravillosa hoy. Oh my darling, you look wonderful tonight, oh lord, oh no, 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 no. Gracias.